Bueno, Pepe Goico fue reintegrado nuevamente a las filas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es un descaro para la República Dominicana, para las Fuerzas Armadas y para el gobierno que vendió que era un cambio. Creo que es un atraso, un retroceso, pero a lo más profundo, como dice Alberto Jerez, a lo más profundo, un retroceso en la República Dominicana, el reintegro de Pepe Goico, que ha sido sometido en más de tres ocasiones por el defarco y por muchas cosas a la acción de la justicia en agua. Sí, así es. Realmente el descaro ha sido terrible. Estas son las cosas, Raymond, que llevan a las personas que votaron ilusionados. Porque tenemos que tener algo claro para conectar un tema con otro, Raymond. De que la República Dominicana hizo un cambio forzoso. Esa es la realidad. Hay un cambio forzoso en ese momento, en el año 2020. En ese momento hubo una división en el Partido de la Liberación Dominicana. Unos asuntos que no pudieron darse la característica para que el PLD se quedara con algunos descaros de muchos funcionarios desde el partido. Pero realmente la gente cambió de manera forzada. Y lo hizo también con la esperanza de que ojalá no nos estemos metiendo a lo peor. Y ciertamente con las acciones del gobierno, Raymond. Eso son muchas de las personas arrepentidas. Recordemos también que Hipólito Mejía tenía el récord en el año del 2000 a 2004. Él tenía el récord de haber arrepentido al mayor número dominicano que se había arrepentido. Pero aparentemente el PRD, el PRM ahora, antiguo PRD, del momento en que me estoy estableciendo, donde Hipólito fue presidente, se está diputando. A ver si Luis Abinader entonces le quitaría ese trono que tiene Hipólito de ser el que más dominicano ha puesto a arrepentirse. Y aparentemente Luis va a pasar. El pueblo está arrepentido totalmente de haber votado por Luis Abinader. Y por estas hazañas, porque la gente esperaba que fueran diferentes. La gente esperaba que fueran realmente un cambio positivo, pero el cambio ha sido negativo. Esto es un descaro lo que ha hecho el gobierno. Porque te podrían decir algunos politólogos teóricos de que hay una sentencia. Ciertamente hay una sentencia y había que ejecutarla. Pero ya el hombre no tiene edad ni siquiera para volver. Ni tiene tampoco las condiciones morales para esas condiciones. Y realmente no tienen calidad moral para reintegrarlo. Ni el partido lo tiene, ni el gobierno. Y mucho menos Pepe Goico. Entonces es lamentable esta situación. Así es. Yo creo que el cambio, el cambio ha sido para atrás. La guagua va en reversa. Y no lo estoy haciendo con dolor político ni nada. Sino por las actuaciones de este gobierno. Señores. No hay que tener dolor, Reino. ¿Y eso es lo de qué? No hay que tener dolor, lo que hay que tener objetividad. Tú no estás hablando nada que sea mentira. Yo no estoy hablando nada, nada inventado. La realidad está ahí. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Oye, eso es inmoral. No es ridículo, no. Inmoral hacerle eso. O sea, reintegrar a Pepe Goico nuevamente a las Fuerzas Armadas. Eso es inmoral. Pero que eso es lo que está abarcando este gobierno. Bueno, porque acuérdate de que tenemos una Farideh Raful, que era la moralista más grande que podían obtener en la República Dominicana la oposición. Esta tipa se ha convertido en una charlatana de la política ahora. Y hay un sinnúmero de ex de la oposición que ahora está en el gobierno que ahora ellos están tocando el violín. Y tú escuchaste a Paliza, por ejemplo, que descaradamente le dijo a este país que una cosa se veía desde la oposición y otra cosa tú la ves desde el gobierno, que desde el gobierno tú puedes ver el panorama más amplio. Y voy a decir que desde la oposición ellos le inventaron este país muchísimas cosas. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que se está viviendo. Y realmente el pueblo está muy disgustado. Y tú lo vas a ver en las próximas elecciones se va a anotar. Se va a anotar. Así es. La gente va a volver a un referente. La gente tendrá que volver a un referente. Creo que esto también le va a afectar a parte de la política, a este gobierno, acciones como esa, va a afectar los nuevos talentos, Reymus. Porque mucha gente confió en Luis porque era lo nuevo y se está viendo que lo nuevo no ha funcionado. Pero no solamente eso, tú vas al gobierno, pero tú vas al Congreso y es peor, es peor. Óyeme, el Congreso que tenemos es peor que el que salió. Oye, peor que el que salió. Claro, eso es así. Así es. Ahí tenemos gente que... Sí. Dale, Reymus, dale. No, tú decías del Congreso, tú decías. No, no, te decías que sí, que el Congreso está totalmente... Mira, ahí tenemos un presidente del Congreso que ese no da ni dónde hay. No ayuda a los medios de comunicación, no dan anuncios, no dan a la población. Ese señor es de aquí, de Santiago. Y yo te pronostico desde aquí que el PRM tiene que ir buscando a otro candidato porque Estrella no repite. Si lo llevan, le va a pasar peor que a Julio César Valentín. Si él ganó con un 60 y pico, va a perder con un 60 y pico. Un 70. No lo quiere la población. El tiempo no ha hecho nada por Santiago y está en un puerto importante.